Y como adelantábamos, dos son las víctimas mortales en este día que ha dejado la represión contra la marcha opositora que tenía previsto llegar hasta la Defensoría del Pueblo y también hay varios heridos. Orián Brito está aquí en el estudio con las imágenes y el reporte de esta jornada allá en Venezuela. Orián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un joven de 17 años en Caracas y otro de 24 en el estado Táchira, en el suroccidente de Venezuela, son las víctimas fatales que hasta el momento han dejado estas protestas en el país que buscan elecciones generales. Las imágenes que verán a continuación son impresionantes. ¡Un tiro en la cabeza! ¡Maldita sea! Carlos José Moreno, de 17 años, fue herido de bala presuntamente por colectivos armados afectos al gobierno, quienes atacaron a los manifestantes opositores en San Bernardino, Caracas, uno de los 26 puntos convocados para la marcha que tenía previsto llegar hasta la Defensoría del Pueblo. El joven que iba hacia una práctica deportiva quedó en medio del ataque. Tras el disparo fue atendido en un hospital cercano y allí murió. Una mujer fue herida con un botellazo lanzado desde un edificio. Ella está hospitalizada en condición crítica. Nuevamente, la represión protagonizó la jornada de protesta opositora en Venezuela. La Guardia Nacional reprimió a los marchistas en varios puntos, impidiendo el avance de la marcha. En un topista Francisco Fajardo, los manifestantes tuvieron que lanzarse al río Guaire para resguardarse de los efectos de las bombas. Líderes opositores denunciaron la actuación de los efectivos castrenses. La Guardia Nacional dispara. Si se preparó ahí está fuego y dispara contra los otros. El oficialismo también marchó en Caracas en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. En varios puntos de la ciudad fueron recibidos con cacerolas. El presidente Nicolás Maduro activó anoche el plan militar Zamora para resguardar a la nación y acusó nuevamente al gobierno de Estados Unidos de estar presuntamente detrás de un golpe de Estado. Y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. El representante interino de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Kevin Sullivan, rechazó hoy la acusación del gobierno venezolano sobre la supuesta responsabilidad de Estados Unidos en un intento de golpe de Estado. Recordemos que esta es la sexta vez que la oposición intenta llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo sin éxito por ahora. Seguiremos atentos, seguimos con más información.